Barack Obama anunció entre aplausos una nueva normativa para combatir el cambio climático. El presidente de Estados Unidos presentó en un acto en la Casa Blanca el denominado Plan de Energía Limpia, con el que el país busca reducir para 2030 un 32% las emisiones de dióxido de carbono de las centrales termoeléctricas respecto a los niveles de 2005. Estamos aquí para anunciar el Plan de Energía Limpia de Estados Unidos. Se trata del paso más importante que el país realiza en la lucha contra el cambio climático global. Un fenómeno al que no hay que dar tregua, ya que supone la mayor amenaza para las futuras generaciones, según el presidente estadounidense. En diciembre tenemos la oportunidad de poner en marcha uno de los acuerdos internacionales sobre el clima más ambiciosos de la historia. Es fácil decir que el cambio climático supone un desafío demasiado complicado contra el que luchar, pero estoy absolutamente convencido de que eso no es así y de que podemos combatirlo, pero hay que seguir trabajando. Precisamente es un desafío lo suficientemente importante como para que todos nos mantengamos unidos en esta cuestión. La lucha contra el cambio climático ha pasado a ser una prioridad para Obama, mientras algunos políticos republicanos se muestran escépticos sobre sus efectos y la existencia del calentamiento global. Gracias. Gracias.